Bienvenidos y bienvenidas, yunísticos, yunísticas y yunisters, a un nuevo vídeo de Brawl Stars. En el vídeo de hoy hablaremos de los clanes, pero no de un clan cualquiera, no, 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 no. De nuestro super clan, del clan de Brawlers TV, que en esta semana hemos conseguido ascender y ahora estamos en Mítico 3. La verdad que es todo un logro, y tengo que dar las gracias a todos y a todas los que forman parte del clan, porque han hecho un esfuerzo increíble para poder ascender, ya que solo somos 15 personas en un clan de 30. Así que un millón de gracias a todos y todas los que jugáis las guerras de clanes, porque con vuestro esfuerzo hemos conseguido ascender de liga y llegar a Mítico 3. Y ahora llega la parte más importante del vídeo de hoy. Necesitamos más gente con ganas de seguir subiendo copas y de seguir ascendiendo en el clan. Así que ya sabes, si te gusta Brawl Stars, tienes más de 15.000 copas y no tienes clan, o si tienes clan pero quieres cambiar y probar a jugar con otra gente, este es tu momento, este es tu clan. Únete al clan de Brawlers TV, así de sencillo. Y ahora os dejo con unas partidas geniales que hicimos esta semana en la Guerra de Clubes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!